Hay mucha gente que dice que la música mal llamada clásica es aburrida, y probablemente lo sea, porque no se han tomado la molestia de darle una oportunidad. Definitivamente para apreciar la música de Academia se necesita saber un poquito más que para apreciar un disco de trap. Es por eso que a veces es mal entendida y rechazada. Así es que o amado y sensual suscriptor. He aquí la guía oficial y definitiva para ir a un concierto de música de Academia y no morir ni dormir en el intento. Al grupo de personas que va a interpretar la música se le llama orquesta. Orquesta. Conjunto de instrumentistas que interpretan obras musicales, sinfónicas o de cámara siguiendo las indicaciones de un director, normalmente en auditorios. Hay varios tipos de orquesta. Hoy en día sinfónica y filarmónica se utilizan de manera indistinta, por desgracia. Sin embargo, originalmente una filarmónica estaba compuesta por personas que amaban la música pero no se dedicaban a ella formalmente o no habían recibido una educación formal. Mientras que para tocar en una sinfónica era necesario que hubieras estudiado música. Existe otro tipo de orquesta que se llama de cámara que básicamente es lo mismo pero mucho, mucho más chiquito. Mientras que una sinfónica o filarmónica tiene entre sus filas entre 80 y 100 músicos, la orquesta de cámara puede existir desde 8 o 9. Todo depende de la cantidad de músicos que quepan en la cámara. Hay una lista un poquito estricta en cuanto a los instrumentos que tocan dentro de una orquesta. No, no vas a encontrarte ni con un acordeón ni con un güiro rondando por ahí. Las categorías son las siguientes. Alientos o vientos de madera. Un flautín, dos flautas, dos oboes, un corno inglés, dos clarinetes y dos fagots. Ocasionalmente también se incluyen un clarinete bajo o un contrafagot. Viento o aliento metal. De 2 a 5 trompetas, de 2 a 6 trompas, dos o tres trombones tenores. Trata de decir eso rápido varias veces. Y uno o dos trombones bajos y una tuba. Cuerdas. 12 violines o más. De 8 a 12 violas, de 8 a 12 cellos y de 5 a 8 contrabajos. Ocasionalmente también se incluyen arpa y piano. Y la percusión varía muchísimo dependiendo de la obra. Estos números pueden variar un poquito. Sí, no pasa nada, sigue siendo una orquesta. Y hay más y muchos más instrumentos, pero la lista ya de por sí es larga. El acomodo de los instrumentos varía muy poquito de orquesta a orquesta. Ya que depende de la potencia sonora de cada instrumento. Entonces siempre vamos a tener hasta delante las cuerdas de agudo a grave. Atrás los alientos. Primero madera y luego metal. Y donde hay más variaciones es en cuanto a las percusiones y al piano. Ya que hay quien los pone hasta atrás y hay quien los acomoda en los laterales. Dentro de una orquesta también hay un director. Generalmente bastante despeinado. ¿Quién es el encargado de llevar los tiempos, marcar entradas de los instrumentos? Y en general, dirigir, valga la rebusnancia, a la orquesta para que todo salga de acuerdo al plan. Existen diversas formas musicales según su estructura. Pero dos de las más comunes en este ámbito son el concierto y la sinfonía. Sí, de ahí el nombre orquesta sinfónica. Interpretaban sinfonías. Ambas son composiciones de tres o cuatro movimientos para orquesta. Sin embargo, el concierto ampara el protagonismo de un solista, mientras que en la sinfonía no existen solistas. Por ejemplo, en el caso de este video en concreto, están tocando el concierto en fa mayor para fagot y orquesta de Von Weber, en el cual el fagot es solista. Y por el fagot me refiero a la fagotista que se llama Mariana Olays y vive, pues, aquí arriba. Y el estilista, sensual de los lentes, es su novio. Y déjenme decirles que verlo trapear sin camisa es un deleite. Yo te recomiendo que elijas un concierto en el que se vaya a tocar algo que ya conozcas. Sabemos de sobra que la música se disfruta más cuando ya se conoce. Entonces quizás no conozcas todo lo que se va a tocar en un programa determinado, pero, ostras, si lo único que conoces es para Elisa y está incluido en el programa, no sé qué estás haciendo aquí, ve a verlo. Ahora que si de plano eres un neófito en este asunto, puedes elegir el concierto basado en un instrumento que te guste. Quizás te guste el piano y de pronto te topas con un programa que dice Sergey Rachmaninov, concierto para piano número 2. Y, pues, ya la hiciste. Otro consejo básico es leer un poco acerca de la obra que vas a escuchar. En qué época fue compuesta, intenta situarte en ese contexto mentalmente para entender un poco mejor la obra. Así como ahora no es lo mismo un rock ochentero que un rock and roll de los cincuentas, definitivamente no es lo mismo escuchar música del periodo clásico que del barroco que del romántico. Hay tendencias y hay características propias de cada época. Y quizás si investigas un poquitín antes puedas disfrutarlo de manera más consciente. Ah, pues, ahora el punto es que salgas al mundo a buscar el concierto de una orquesta cercana a ti. Concierto como evento, no como forma musical. Generalmente hay eventos culturales de este tipo organizados por el gobierno, que suelen ser incluso de muy bajo costo. Concretamente, en Puebla, todos los viernes hay concierto de la Orquesta 5 de mayo en el Auditorio de la Reforma, a un precio muy accesible. Y te dejo aquí abajo un enlace a una página en la que puedes consultar eventos de este tipo en el resto de la República. No sé si en el resto de la República o solo en Ciudad de México, pero bueno, investiga. Ahora sí, disfruta el concierto. Por favor, te lo suplico. Sabe que nunca se aplaude entre movimientos. Solo hasta el final. Y por lo que más quieras, nada de porras y gritos, aunque el chelista esté sexy. Solamente aplausos como la gente moderada, elegante y con clase que somos. Intenta no encontrarte a tus suegros, aunque creo que eso es algo que solo me pasa a mí. Pero bueno, hasta aquí la información, amado y sensual suscriptor. Espero que le pierdas un poquito el miedo o el asco o lo que sea que le tengas a la música de academia. Realmente es algo muy lindo si aprendemos a disfrutarlo. Yo mientras te repito, como siempre, que puedes ir a visitar Patreon a ver qué cositas nuevas hay por ahí, si quieres que revise tus canciones. También puedes ir a Udemy a mi curso para escribir letras, que es una maravilla y es cortititito. Y también te invito a que visites mis redes sociales que te estoy dejando aquí abajo y nos vemos la semana que entra con más de Bada Sessions. Bye, bye.